Bienvenidos a Credit Matters TV. Yo soy Joydeep Mukherjee, el líder del equipo de analistas para las calificaciones soberanas en América Latina y el Caribe. Y hoy tenemos Lisa Scheneller, que es el analista principal para la calificación soberana de México. Lisa, Standard & Poor's acaba de confirmar la calificación de México con perspectiva positiva. ¿Cuáles son las razones principales para la perspectiva positiva? Gracias Joydeep. En marzo de este año cambiamos la perspectiva positiva porque parece que el gobierno del presidente Peña Nieto va a enviar una serie de reformas fiscales para el sector energético al Congreso este año, por ejemplo. Y la posibilidad de que estas reformas serían importantes de mejorar, uno, la perspectiva para crecimiento en el país con un abierto importante en el sector petrolero. Y también que puede mejorar el espacio de mano y obra para las cuentas fiscales. México tiene una base tributaria baja y sin ahorros para enfrentar cambios en el precio de petróleo a lo largo de los ciclos. Y posiblemente era nuestra opinión que tendríamos varias reformas importantes con una posibilidad mayor, en comparación con el pasado, de aprobación también. Ok. Y con la perspectiva positiva, ahora tenemos debates en el Congreso sobre la reforma de energía, también las leyes fiscales y la reforma tributaria. ¿Qué estamos esperando para concluir, terminar con la perspectiva positiva? ¿La perspectiva positiva hacia adelante o hacia abajo? Pues, tenemos discusiones en el Congreso y sin duda vamos a tener cambios en las propuestas. Para nosotros es muy importante también ver, al menos parcialmente, una aprobación de las reformas. En el área energética, desafíos importantes de cambiar la Constitución para abertar, abrir el sector. Y no es fácil políticamente. También para las reformas fiscales hay discusiones ahora para cambiar y negociar varios puntos importantes de la propuesta. Para nosotros es importante ver, otra vez, parcialmente, de aprobación. Sí o no, vamos a tener un cambio importante que puede mejorar la perspectiva de crecimiento en el sector energético y cómo podemos manejar con más facilidad en las cuentas fiscales. Entonces, estamos estudiando el paquete de las reformas para ver el impacto sobre lo fiscal y también crecimiento económico. Sí, exactamente. Es la combinación, los dos juntos. Muchas gracias y gracias a usted. Hasta la próxima vez desde Standard & Poor's Credit Matters TV. Gracias por ver el video.